para el canal como ven en el título pues vamos a aprobar la skin de bananín bananos potasios amigos denme vuestra cascara así que la vamos a comprar cumplea con el código snx107 en la tienda de fortnite que es esta ahí está la compramos la compramos no me alcanza el pico yo creo que a ratos y me voy a comprar el pico si vale la pena vale 500 está barata la skin el grado de orban así que pues más esto frutus parte de conjunto de los héroes de brunsch amigos dadme vuestra cascara capaz de potasios bananos potasio pues bueno vamos a comprarlo vamos a comprarlo la skin de bananín, 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 3, 2, 1, vamos vamos a equipar a equipar a equipar a equipar 1700 es en total es con el pico y bueno pues vamos ok a ver si le queda ese gesto, le queda ese gesto una pregunta el, alguien se le será de banana la llama ah no ahí está jajaja así vamos con la skin de bananín potasio bananín, potasio ah, como era, banan, bananus, potasio bananus, potasio bananus, potasio bananus, potasio bananus, potasio vamos rápido, este directo, este vídeo y bueno, podría subirlo pues bueno banda, este, neta, esta skin se vio filtrada, bueno no, no filtrada, sino según un concepto, más bien de fortnite porque en el coliseo salía esta skin y me hubiera encantado que saliera esa temporada porque, porque ahí estuviera el coliseo, pero pues aquí las dos sacaron, la skin de bananín, potasio y pues, lamentablemente, pues no está el, el coliseo chale yo quería hacer unas batallas con mi bananín el bananín contra el gladiador de honor rosa así que, vámonos voy a hacer donde ir yo creo que este conjunto de Kratos le queda realmente le queda esta este conjunto me parece bien letal haría padre y pues bueno lo haremos como un dios, no? por los truenos que sale la estela y bueno la ala delta no mejoras nooo bueno es la ala delta de la temporada que, pues si le queda, la temporada 5, o si le queda pero me hubiera encantado que le quedara la la ala delta de Kratos, el Skuller de no se quien bueno bueno vamos a agarrar armas de Kratos si está por la pantalla o no esta es la 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 review ahora vamos a agregar al arco en las reviews ahora pues es una arma fundamental que se va a usar ok este es un un fusil una escopeta este ok ok este es el franco no vamos a hacer el fusil escopeta y el franco ok vamos a hacer mejor así ahora me falta aplicar el fusil el fusil cuenta el fusil cuenta ok ahí esta el fusil vamos a ver a ver si se tapa la pantalla o no ok bueno si tapa la pantalla realmente si bueno así si vas así caminando agachar es que se tapa la pantalla bueno si tapa la pantalla pues si tapa la pantalla no por completo pero si medio realmente si lo en medio ok ah ya con el fusil tapa más y con escopeta no ok ahí está ahí pues aquí vean aquí es que toda la cabeza y aquí pues casi toda la cabeza pues está está bien a ver si para arriba a ver si para arriba a ver con el fusil pues es como la escopeta no te puedo por completo la pantalla no te puedo por completo la pantalla así que ahora el asco bueno ahí si tapa la pantalla ahí si tapa el asco la ok que pero bananín que pero por qué acabeza la maldita por hecha gracias por ese parro si ahí si tapa el bananín ahí está se bugea pues no sé qué opinen a ver si una bueno para lanzar pues ahí está así que pues no usen el asco con este skin porque pues la etapa por completo la era de izquierdo así que pues hagan like familia suscríbanse y bueno ya voy con mi opinión va pues esta opinión no manches desde que David este skin ojo ojo me la compro ya nomás me falta una banana para completar todas las bananas y es lo de y la banana que me falta es la de halloween realmente veo un desafío y es mitad es quedética y mitad es banana y pues ya así que pues sí sí es un reciclaje lo habían puesto en un estilo pero está bien esa ese skin me parece cool una de las mejores skins de reciclaje obvio pero ahí está más que nada pues ahí está creo que el hacha de queda eh sus movimientos ah sus gestos cuando lo hace no no sé si vieron cuando hice el gesto en el lobby pues ahí su cara qué opinan ustedes y voy con si vale la pena comprarla o no mira pues si le gusta a la banana pues pues sí realmente sí vale la pena siento yo así que pues está barata también me parece bien el pico también me parece barato súper bien y bueno lo que no lo que sí me hubiera gustado es que hubieran puesto ese gesto de dislike donde se ve la o su puesto o su gesto más bien de de cómo están en el coliseo sería bien adiós me tapo me tapo me tapo en la banana pero bueno ahí está así que pues dale like suscríbete nos vemos y nos vemos hasta la próxima adiós